Bueno, no veo a todos porque estamos compartiendo pantalla, bueno, gracias por participar, disculpen las demoras, pero esto es, hacen lo que quiere la tecnología, así que tuvimos unos pequeños problemitas. Bueno, estamos en nuestro segundo taller, organizado por la Subcomisión de Micología, en este caso vamos a hablar de diagnóstico de micosis profunda, ah no, este es el de Alí, diagnóstico, no me acuerdo el título. Clave para la lección de procedimiento adecuado en el diagnóstico de micosis profunda, en mi hoy yo le puse en adultos. Ah, en adultos nada más, está bien, clave para la lección de procedimiento adecuado, perdón. Bueno, nuestras disertantes de hoy van a ser la doctora Alicia Arechabala, muchos de ustedes la conocen, ella trabajó muchos años en la Unidad de Micología del Hospital Muniz, fue jefa ahí, terminó siendo jefa ahí, es docente de la maestría de la Universidad Nacional Noreste, y es integrante de la Subcomisión de Micología. También va a estar como disertante, otra participante, integrante de la Subcomisión de Micología, la doctora Susana Carnovale, ella es docente en la Universidad de la UBA, doctora en Microbiología de la UBA, y bueno, integrante de la Subcomisión. Ali, ¿querés empezar? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación a participar en este taller, y bueno, la idea es tratar de aclarar algunas cosas o cuáles son las metodologías que más nos convienen para cuando tenemos que llegar al diagnóstico micológico. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros desde el laboratorio, o cómo nos reciben las muestras, o qué cosas tenemos que pedir para llegar a los diagnósticos de certeza. En principio, cuando hablamos de micosis profundas, tenemos que ver cuáles son las que nos interesan. Ustedes saben que hay distintos tipos de micosis profundas, como las localizadas o llamadas de implantación, las sistémicas endémicas, y las micosis que afectan a huéspedes inmunocomprometidos. Desde ya, que tanto las sistémicas endémicas como las micosis por implantación, también pueden afectar en muchos casos a huéspedes inmunocomprometidos, lo cual aumenta no solo la gravedad, sino la extensión de las lesiones, y a veces nos confunden con otros diagnósticos. ¿Cuáles son las principales micosis en las que tenemos que pensar? Dentro de las sistémicas endémicas, las que nosotros vamos a tener en cuenta en esta charla, son las tres que son endémicas en nuestro país, que son la histoplasmosis, la coxidoidomicosis y la paracoxidoidomicosis. Después, tenemos dentro de las micosis por implantación, la esporotricosis, los misetomas y la cromoblastomicosis, y luego una serie de infecciones que habitualmente afectan a huéspedes con distintos grados de inmunocompromiso, desde hongos que pueden producir infecciones respiratorias o diseminadas, como la aspergilosis, alguna fue hialofomicosis, la neumocistosis, que habitualmente es pulmonar, la mucormicosis, que puede ser rinocilusal, pulmonar, diseminada, la criptococosis, cuya principal localización es el sistema nervioso central, y por último, las infecciones puse por cándida y otras levaduras, porque ahora hay muchas de esas levaduras que antes pertenecían a cándida, y ahora han cambiado de género y especie. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el tipo de institución donde trabajamos, el tipo de pacientes que vamos a atender, la localización de las lesiones, cuáles son los datos epidemiológicos, o las enfermedades de base que tengan esos pacientes. Y siempre debemos estar abiertos para poder encontrar distintas cosas. Cuando se sospecha una micosis profunda, nosotros tenemos siempre una interrelación, que va a estar dada por el paciente, el médico y el micólogo. Con respecto al paciente, este va a presentar determinados síntomas y signos con los cuales él va a acudir a la consulta. El médico, con esta situación, va a ver cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales a partir de la anamnesis, los estudios por imágenes, distintos estudios complementarios, y entonces cuando hay la sospecha de una micosis, hay que pensar cuáles serán las muestras más adecuadas, qué tipo de estudios micológicos se pueden hacer, y luego cuando se realizan esos estudios, tenemos que ver cuál es la interpretación de esos resultados. Como ustedes saben, entonces hay varios grupos de muestras. Entonces desde el laboratorio lo que nosotros muchas veces recibimos son solo esas muestras. Estas pueden ser las del aparato respiratorio, que tenemos una variedad, pero las más frecuentes son el esputo, el lavado broncoalveolar, a veces aspirados traqueales en pacientes que están en terapia, los aspirados nasales, biopsias, las biopsias de senos paranasales en mucormicosis, la aspergilosis invasora o alguna otra infección grave, biopsias que generalmente son menos frecuentes. Con estas muestras nosotros podemos hacer distintos tipos de estudios, los que se hacen por métodos directos, como el examen directo, el cultivo, y la posterior identificación macro y micromorfológica. Y luego tenemos una serie de otros métodos, como por que también los podemos aplicar a estas muestras respiratorias. Desde, por ejemplo, técnicas como PCR para la detección de neumocistis girobesi, técnicas de ELISA en lavado broncoalveolar, por ejemplo, para la detección de antígeno galactomanano de aspergilos, pruebas de identificación molecular o identificación a través de técnicas como el MALDI-TOF de los cultivos. Y siempre que tengamos un cultivo, podemos llegar a hacer pruebas de sensibilidad antifúngica si el paciente lo requiriera. Otro tipo de muestras muy importantes son las muestras de sangre. Estas muestras pueden ser tanto para hemocultivo, como también podemos tener puntas de catéter. Acá vamos a incluir las punciones aspiraciones de médula ósea, porque a veces se procesan relativamente similar. Las muestras de suero, que son muy importantes para los diagnósticos inmunológicos, o bien la sangre también puede utilizarse para la búsqueda de ADN y hacer estudios moleculares. Entre los métodos que utilizamos, métodos directos para las muestras de sangre, tenemos los hemocultivos, que ya sean por lisis centrifugación, que es lo que usamos mucho en micología, o por métodos automatizados, en especial, que van a tener un gran rendimiento cuando tenemos la búsqueda o hallamos hongos levaduriformes especialmente. Las puntas de catéter, que se van a procesar de la misma manera que en bacteriología. La médula ósea, que además de hacer los cultivos, como en las muestras anteriores, podemos hacer exámenes directos, tanto fresco como giemsa. Los cultivos a distintas temperaturas y, como siempre, la identificación. Con las muestras de suero, que muchas veces son el primer material que recibimos en el laboratorio, muchas veces porque el médico puede optar entre distintos diagnósticos diferenciales, y ese es un método muy poco cruento y que muchas veces orienta rápidamente acerca del diagnóstico de la micosis. Entonces podemos hacer pruebas serológicas para la detección de anticuerpos, pero también podemos utilizar sueros para la detección de antígenos circulantes. En nuestro país, fundamentalmente puede ser el galactomanano de histoplasma, que se puede buscar en suero, el antígeno polisacario capsular de criptococcus, que lo podemos utilizar también en suero. También podemos hacer pruebas de diagnóstico o identificación molecular y pruebas de sensibilidad antifúngica con los distintos cultivos. Por supuesto, podemos recibir cualquier tipo de muestras, desde biopsias, punciones, materiales purulentos, líquidos de punción, como el cefalorraquidio, que es una muestra muy importante, o la orina. En ambos casos podemos hacer preparaciones al estado fresco o con el agregado de tinta china, fundamentalmente para la búsqueda de criptococcus. Y también el cefalorraquidio nos va a servir para la búsqueda de antígenos, como el antígeno de criptococcus, o la búsqueda de anticuerpos, por ejemplo, como en los casos de micosis sistémicas endémicas que tengan compromiso del sistema nervioso central, como en el caso de la histoplasmosis, la paracoxidioidomicosis o la coxidioidomicosis. Y también en el cefalorraquidio, ya dijimos, podemos detectar el antígeno de criptococcus. Las escarificaciones cutáneo-mucosas tienen gran utilidad, en especial en pacientes inmunocomprometidos, donde aparecen una gran variedad de lesiones cutáneo-mucosas y que muchas veces con ese material obtenido por raspados de fondo de esas lesiones, con una simple coloración de hienza, a veces podemos agregar sin Nielsen cuando se sospeche la presencia de micobacterias, y con eso podemos llegar muchas veces a un diagnóstico o realizar diagnósticos diferenciales. Otras muestras más raras y a veces más específicas, o en centros especializados, tenemos las muestras oculares u ópticas, que generalmente simplemente sirven para el examen directo y los cultivos. Tenemos que tener en cuenta que en todos estos pacientes el diagnóstico de certeza no siempre es posible. Y ustedes saben cuáles son los criterios de la EORC-MSG. Donde las micosis pueden ser posibles, probables o probadas. Y esto va a depender de factores del huésped, de las lesiones clínicas o de las características clínicas, y de la evidencia micológica que encontremos. Por supuesto que cuando hay micosis posibles o probables, lo que tenemos que tratar de hacer es que estas micosis tengan un diagnóstico de certeza. No siempre se logra. En el caso de las micosis endémicas, vamos a ver que esta será probada cuando tiene manifestaciones clínicas que la hagan compatible con ella. Que tengamos algún cultivo positivo del sitio de lesión o de sangre, porque ese cultivo es un diagnóstico de certeza. Que tengamos un estudio histopatológico o un examen directo donde veamos la presencia del hongo en esas muestras. Y como estos hongos son patógenos primitivos, digamos, nos dan un diagnóstico de certeza. E inclusive en ocasiones, también algunos anticuerpos, como en el caso de la coxidoidomicosis, que encontremos cuando hay compromiso del sistema nervioso central, anticuerpos en el cefalorraquidio, o en dos muestras de suero, o bien en la paracoxidoidomicosis, la presencia de pruebas de inmunodifusión positiva en dos muestras de suero. Probable van a tener más o menos factores del huésped, manifestaciones compatibles, pero no tenemos el hallazgo del hongo. En el caso de las infecciones fúngicas invasoras, será probable cuando existan factores del huésped que son generalmente dependientes del tipo de inmunosupresión, las manifestaciones clínicas, el tipo de lesiones radiológicas, si hay las localizaciones, etc. Y la evidencia micológica es, para que sea probable un examen directo, pero de una muestra que no sea estéril, por ejemplo un esputo, cuando solamente recuperamos el agente etiológico en un cultivo y no lo vimos en el examen directo, o cuando tenemos solamente algún marcador biológico o un meto indirecto como el galactomanano o algo más inespecífico todavía como es el beta de glucano. Para las infecciones probadas, en los hongos fundamentosos es cuando tenemos el examen directo o la histopatología de un sitio estéril, cuando tenemos el cultivo de algún sitio estéril o un hemocultivo positivo, y acá no nos interesa la presencia de anticuerpos porque muchas veces estos huéspedes inmunocomprometidos no tienen anticuerpos. En el caso de las levaduras, también necesitamos que tengamos un examen directo o por histopatología que se vea invadiendo tejidos, el cultivo de sitio estéril está bien y en algunas muestras y digamos que lo encontremos solo en cultivo, tampoco es ninguna muestra de diagnóstico. Cuando tenemos algún material clínico que podamos hacer directo y cultivo, tenemos que hacer el examen micológico porque ese es habitualmente el que nos va a dar el diagnóstico de certeza. Lo que pasa es que no siempre se pueden obtener estas muestras. Por otro lado, cuando esto no es posible, ¿qué hacemos? Los métodos no basados en cultivo, ya sean los biomarcadores, las pruebas de diagnóstico serológico o la detección de ADN fúngico a través de distintas pruebas de PCR. Por supuesto, lo mejor es utilizar una combinación de técnicas si podemos contar con ellas, desde los métodos directos, los métodos indirectos o los marcadores biológicos. Con eso vamos a aumentar no solo la sensibilidad, la especificidad, va a ayudar en el pronóstico y el seguimiento de estos pacientes y vamos a obtener el diagnóstico de certeza mucho más rápidamente. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver y nos dan certeza? Bueno, dentro de los métodos directos, el examen en fresco nos va a permitir ver un montón de hongos que generalmente son más grandes que las bacterias, por supuesto, y tienen paredes gruesas y refringentes. Así, por ejemplo, ¿tenemos diagnóstico de certeza? Simplemente con un examen directo donde nosotros encontremos levaduras redondas, multibrotantes, con un punto de implantación fino, a veces en forma de Mickey Mouse o en cadenas con distintos tamaños y que esto nos lleva al diagnóstico de paracocidioidomicosis. ¿Vamos a saber cuál es la especie de paracocidioides? No. Tenemos el diagnóstico de enfermedad. No de agente etiológico exacto. Lo mismo sucede cuando nosotros vemos férulas de tamaños más grandes que pueden llegar a tener entre 50, 60, hasta 70 micrómetros de paredes gruesas con un doble contorno y que están llenas de endosporas pequeñas, redondas. Acá vamos a tener el diagnóstico de coccidioides. ¿Sabremos si es coccidioides posadáceo o coccidioides inmitis? No. Pero tenemos el diagnóstico de la enfermedad y eso es muy importante para el tratamiento. Lo mismo sucede cuando hacemos una preparación en un cefalorraquí, en una orina o un líquido que no sea purulento donde veamos levaduras capsuladas, redondas o ligeramente alargadas y entonces allí diremos bueno, se trata de una criptococosis pero tampoco sabemos cuál es el agente causal. La ventaja de estas técnicas es que el resultado se tiene muy rápidamente. Si lo que necesita es un profesional bien entrenado y que conozca a estos agentes etiológicos. El examen fresco también nos va a permitir otros diagnósticos de certeza. Por ejemplo, el diagnóstico de cromoblastomicosis que se hace por la presencia de cuerpos muriformes en las lesiones o cuerpos esclerotales o cuerpos fumagoides como se lo llamaba antiguamente. Entonces, el único diagnóstico de que realmente es una cromoblastomicosis es cuando observamos estos cuerpos muriformes. Si encontramos en lugar de estos cuerpos muriformes ifas pigmentadas, ramificadas y tabicadas estaremos frente a la presencia de una feofomicosis. En el caso de los misetomas, la presencia de granos es indispensable y cuando están estos granos nos van a permitir decir si se trata de un misetoma actinomicótico cuando este sea bacteriano o maduro micótico cuando está producido por hongos. A su vez, el color, la consistencia de esos granos, el tamaño, nos van a orientar acerca de cuál puede ser la especie causal, aunque luego necesitemos el cultivo correspondiente. En cambio, hay otras cosas que simplemente nos van a decir bueno, esto es probable, esto es posible, como por ejemplo a veces vemos estos acúmulos en forma de nubes o de clúster que vemos por ejemplo en una muestra de lavado broncoalveolar y decimos bueno, estos elementos podrían ser compatibles con un neumocistis. también podemos ver en estos exámenes en fresco ifas y alinas ramificadas y tabicadas que nos van a decir bueno, acá tenemos una hialoifomicosis pero no podemos decir ningún tipo de agente etiológico, podría ser aspergillus, podría ser cualquier otra cosa. Además, muchas veces el tipo de elementos que acompañan a esas ifas, por ejemplo, acá vemos cristales de Shadkot-Leyden nos dice además que estamos frente a un paciente atópico. Podemos ver ifas anchas no aceptadas y ramificadas también que nos hablarán de una mucormicosis con lo cual tenemos que informar rápidamente. También podemos ver levaduras o levaduras y pseudoifas. Si esto no es en una muestra estéril poco podemos decir de ellas, ¿no es cierto? Si lo encontramos en un esputo, en otro material bronquial, en una secreción tracheal, etcétera, tiene muy poco valor diagnóstico por lo menos de que eso esté invadiendo el tejido. Sin embargo, si lo encuentro en un material de líquido cebalorraquidio, una biopsia estéril o bien, bueno, en un hemocultivo ya sería un cultivo, ahí sí va a tener valor diagnóstico. Otra coloración importante entre los exámenes directos es la coloración de Gienza. ¿Por qué? Porque nos permite ver algunos de los hongos intracelulares que a veces son más pequeños como el caso de histoplasma. Entonces, lo vemos mucho mejor en esta coloración, ya que el fresco muy raramente nos permite visualizar a este microorganismo. Pero también podemos ver algunos de los otros que sí veíamos en fresco o con tinta china, como es el caso de Cryptococcus, donde los vamos a ver estas levaduras rodeadas por un halo claro. También vemos las esférulas de Coccidioides que también se tiñen bien. Podemos ver filamentos de hialo y fomixetes, las levaduras multibrotantes para Coccidioides, podemos ver hifas pigmentadas que nos hablan de una ferfomicosis, podemos ver elementos compatibles con neumocistis que acá sí se van a distinguir mucho mejor, las hifas no tabicadas y tan irregulares que se ven en las mucormicosis y a veces podemos ver por ejemplo como en este caso alguna levadura pequeña, redonda y que a veces podemos llegar a tener dudas porque puede ser a veces un paracocidioide pequeño, podrá ser un histoplasma grande, si no tiene ningún brote, podrá ser a lo sumo un criptococo, entonces a veces hay que buscar más y no siempre con esta muestra llegamos al diagnóstico, no siempre es sencillo pero sí es una gran ayuda, también acá los resultados los obtenemos relativamente rápido porque en menos de una hora entre que hacemos la coloración y la observamos podemos dar un resultado que muchas veces es de certeza, además esta muestra nos permite ver el tipo de respuesta inflamatoria lo cual es importante también para el médico y el tratamiento de los pacientes o hacer algún tipo de diagnóstico diferenciales de otros microorganismos que también los vemos en esta coloración en micología también podemos usar otras coloraciones dentro del laboratorio la coloración de Grocott es bastante utilizada en ella podemos ver lo mismo hifas de mucorales como no aceptadas anchas levaduras multibrotantes de paracocidioides la venteja de la coloración de Grocott es que como tiñe prácticamente todos los hongos sensibiliza mucho el diagnóstico porque se ve la cantidad real que hay de estos microorganismos es uno de los métodos gold standard para el diagnóstico de neumocistosis o bien podemos ver también estas otras levaduras pequeñas y tabicadas que en este caso corresponderían a una tal aromicosis también las levaduras capsuladas en cortes histológicos deben visualizarse mediante coloraciones especiales de cápsula como en este caso es el musicarmin o bien podría ser a través del alcian blue la coloración de grama en general no es muy utilizada como diagnóstico micológico porque los hongos son gran positivos pero en este caso por ejemplo se trataba de una esporotricosis que es muy difícil de ver en un examen directo esporotrix pero podemos ver aquí estas levaduritas alargadas que son gran positivas otra de las cosas que se puede ver pero ya en cortes histopatológicos son los cuerpos asteroides que si son bastante característicos en el caso de la esporotricosis la inmunofluorescencia en cortes de tejidos también puede ser estudiado en cortes histopatológicos o las coloraciones especiales como el mazón fontana que nos permiten corroborar que algunas cifras son realmente contienen melanina y se trata de una feoifomicosis porque muchas veces en los exámenes en fresco las cifras pigmentadas no siempre tienen no siempre se ven bien marrones sino que a veces se pueden ver o confundirse con cifras y alinas con respecto a los cultivos vamos a ver en las micosis sistémicas endémicas hacemos cultivos a 28 y 37 grados y estos cultivos nos van a permitir dar un diagnóstico de certeza en el caso de paracocidioides podemos encontrar la fase levadura uniforme a 37 la fase filamentosa a 28 grados no siempre tiene esta fructificación como se ve acá en general es bastante difícil ver algo de fructificación en paracocidioides y no siempre crece bien generalmente crece en las muestras que son muestras cerradas o que no están contaminadas porque si no a veces paracocidioides no quiere crecer y los cultivos demoran varias semanas en el caso de coccidioides tanto la fase parasitaria como a tanto a 28 como a 37 grados va a crecer la fase saprofítica con sus características clamidoartroconidias que nos van a permitir identificar que estamos frente a un coccidioides y en el caso de listoplasmosis que ahí crece muy bien y el cultivo es un gold standard encontramos también que a 37 grados obtenemos una fase levadura y forme y a 28 grados una fase filamentosa característica por supuesto acá no vamos tampoco a definir la especie porque luego necesitamos pruebas moleculares para saber qué especie de paracocidioides qué especie de coccidioides qué clavo o especie de histoplasma tenemos y también por supuesto en estos cultivos podríamos si quisiéramos hacer pruebas de sensibilidad antifúngica y como le dije recién el problema es que los cultivos llevan más tiempo otra de las micosis importantes es la criptococopsis la puse separada porque la muestra más frecuente es el cefalorraquidio en él el examen directo con tinta china nos permite visualizar muy bien este hongo pero la sensibilidad de esta técnica varía según el tipo de pacientes en los HIV supera más del 80% pero en los HIV negativos la sensibilidad es menor en los cultivos podemos hacerlo inclusive en medios diferenciales que nos permiten ver el pigmento melánico y llegar a una identificación más rápidamente acá vemos una preparación con una coloración de grocott donde vemos una gran cantidad de levaduras redondas pero no siempre se ve bien el halo claro que corresponde a la cápsula de este microorganismo los hemocultivos también tienen una gran utilidad en esta enfermedad especialmente en las formas diseminadas en huéspedes altamente inmunocomprometidos como pueden ser los pacientes con sida la sensibilidad es muy buena tiene un 60 70% de sensibilidad y este como otras levaduras crece bien en cualquiera de los medios o los métodos de cultivo de los hemocultivos otra de las pruebas muy importantes y que pueden acelerar y permitir el tratamiento anticipado son las pruebas inmunológicas en este caso no se hace detección de anticuerpos pero si de antígenos por distintas técnicas la usada más tradicionalmente fue la de aglutinación de partículas de látex pero en estos últimos tiempos se está utilizando muchísimo la inmunocromatografía o lateral flow o asai y cuando la hacemos en suero que puede hacerse tanto en suero como en cefalorrequidio muchas veces no se puede obtener la muestra de líquido cefalorrequidio porque el paciente corre riesgo si se le hace la punción lumbar y en una muestra de suero podemos tener un diagnóstico presuntivo rápido y en general cuando el título es elevado generalmente mayor de 1 en 100 podemos presumir que el paciente va a tener una meningitis criptococosica en las micosis profundas localizadas bueno el diagnóstico es no solamente por el examen directo como ya dijimos los cultivos lo que nos van a permitir es acercarnos a las especies por ejemplo en los misetomas actinomicóticos si se trata de actinomanomaduro estreptomises no cardia y en los maduromicóticos según se hayan sido granos blancos o granos negros si se trata de madurela trematofaerea fusarium o distintos agentes que luego a través de pruebas moleculares podremos llegar a cuál es realmente la especie en el caso de la esporotricosis habitualmente el examen directo es negativo en el humano en animales es distinto pero muy raramente podemos tener un examen directo positivo donde vamos a ver levaduras pequeñas alargaditas en forma de cigarritos lo que nos identifica es el cultivo donde si vemos la fructificación característica la identificación de especie con esto podemos llegar simplemente a complejo pero la identificación de especie requiere de técnicas moleculares la cromoblastomicosis como dijimos antes el diagnóstico de enfermedad está en la presencia de los cuerpos moriformes los cultivos de hongos negros son todos muy parecidos y la especie pueden ser las mismas que producen cromoblastomicosis o feofomicosis por lo cual requieren además de la identificación molecular acá no tenemos muchas otras alternativas diagnósticas los cultivos demoran entre 7 y 15 días y acá en general no hay ni pruebas inmunológicas que nos complementen estos diagnósticos en las micones oportunistas tenemos dist perdón a ver las pruebas acá los cultivos de cándido levadura relacionada van a tener valor o no dependiendo de la localización por ejemplo muestras respiratorias estas levaduras no tienen ningún valor a menos que hayan sido confirmadas histopatológicamente la invasión del tejido tienen valor si en un hemocultivo en un mielocultivo en una punta de catéter o en un céfalo requirio las muestras de aspergillus los cultivos si no vimos un examen directo tampoco pueden tener mucho valor simplemente porque puede tratarse de una colonización o una contaminación ambiental entonces es muy importante que es lo que tuvimos en el examen directo en hemocultivo no nos sirven aquí porque este hongo no crece en hemocultivo podemos tener a veces lo que puede reafirmar un poco el diagnóstico es cuando se hacen hallazgos reiterados de la misma especie en una muestra por ejemplo respiratoria y también lo que nos confirma el diagnóstico de que pueda tratarse de una aspergillosis es que si detectamos anticuerpos precipitantes especialmente en las formas crónicas o de antígeno galactomanano en las formas invasoras los mucorales es importante solo si el examen directo fue positivo cuando se tratan de muestras no estériles y porque también este es un contaminante ambiental común en las hialo y fomicosis también los cultivos pueden ser son hongostosos del ambiente así que pueden tratarse de contaminaciones si solamente los aislamos en un cultivo por lo tanto es importante ver que tenemos en el examen directo o la confirmación de invasión de tejido por histopatología dentro de la hialo y fomicosis una que si puede crecer bien en hemocultivos es fusarium y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se sospecha esta micosis otra detección en estos casos es otra método diagnóstico es la detención del ADN fúngico y o algún biomarcador que acá por ejemplo el beta de glucano yo lo menciono pero sin embargo no contamos con esta con esta metodología siempre para la identificación vamos a requerir técnicas moleculares estos hongos en general van a crecer rápido cándido las levaduras de 24 a 72 horas y los otros en no más de 7 a 10 días las pruebas serológicas como dije tienen gran valor para la identificación de anticuerpos circulantes y pueden ser el primer método de diagnóstico la inmunodifusión tiene gran valor en las micosis sistémicas endémicas es altamente específica con buena sensibilidad pero tiene menor valor en los huéspedes inmunocomprometidos que no tienen tanta capacidad de formar anticuerpos la contrainmunoelectroforesis es similar a la inmunodifusión aunque ligeramente más sensible las pruebas de lisa son más sensibles aunque menos específicas son más costosas nos dan resultados en pocas horas pero sin embargo no hay prácticamente muchos kits comerciales para la detección de anticuerpos el western blot que también puede utilizarse en algunas micosis sistémicas endémicas no tiene equipos comerciales y por lo tanto son técnicas artesanales las pruebas serológicas aunque se llamen serológicas también como dijimos antes pueden utilizarse para el diagnóstico de micosis sistémicas endémicas con compromiso del sistema nervioso central ya que pueden dar positivas y detectarse anticuerpos en el líquido céfalo requirio perdón la detección de antígenos circulantes al aumentar el número de pacientes inmunocomprometidos estas técnicas han ido ganando terreno y se pueden utilizar en distinto tipo de muestras dependiendo del tipo de antígenos circulantes que querramos ver podemos tener muestras de suero de lavado broncoalveolar de céfalo requirio o de orina generalmente se utilizan para en nuestro medio para el diagnóstico de criptococosis aspergilosis invasora o estoplasmosis en huéspedes inmunocomprometidos acá no tenemos por ejemplo kits para diagnóstico de coxidioidomicosis las técnicas más utilizadas son la aglutinación de partículas de látex fundamentalmente para la detección de antígeno polisacario capsular de criptococcus técnica de lisa que se puede utilizar para cualquiera de las tres y la inmunocromatografía que es la que va ganando terreno porque tiene gran sensibilidad es altamente específica y puede aplicarse a la mayor parte de de estas enfermedades el tiempo de detección con cualquiera de ellas es como máximo de dos a tres horas para las técnicas de lisa pero son pocos minutos para la inmunocromatografía y alrededor de media hora para las pruebas de aglutinación del lácteo pueden brindarnos resultados cualio cuantitativos tienen alta sensibilidad especificidad pero tengan en cuenta que no es diagnóstico de certeza porque tanto unas como otras pueden tener falsos positivos o falsos negativos si son muy importantes para iniciar tratamientos anticipados o tratamientos presuntivos por ejemplo en aspergilosis invasora donde no se cuenta con otros marcadores o es difícil el aislamiento del hongo como les decía entonces tenemos distintas metodologías y algunas nos van a dar mejores o peores resultados pero como siempre la combinación de distintas técnicas nos van a ayudar a acelerar el diagnóstico y a aumentar la certeza de que sea el diagnóstico correcto así en las micosis sistémicas endémicas que combinaciones de técnicas podemos usar si tenemos algún material clínico que podamos hacer examen directo y cultivo bueno el examen directo en general nos da muy buenos resultados cuando se ve la presencia del hongo cuando tenemos una muestra adecuada en general en el caso de la paracocidioidomicosis como los cultivos demoran mucho y no siempre se obtienen la combinación del examen directo la detección de anticuerpos que muchas veces es la primera método que se puede realizar y nos da diagnóstico rápido es esta combinación nos sirve para un diagnóstico de certeza e inclusive luego en el seguimiento la disminución de los títulos de anticuerpos nos dan son de una gran ayuda para la evolución del paciente en listoplasmosis el examen directo es muy importante el cultivo es el gol de estándar aunque también demora bastante y también entonces las pruebas serológicas para detección de anticuerpos en las formas crónicas o la detección de galactomanano en orina y suero o las dos combinadas suero y orina para la detección de las formas en huéspedes inmunocomprometidos e inclusive la utilización de técnicas de búsqueda de antígeno galactomanano junto con pruebas de inmunodifusión o contra inmunoelectroforesis para la detección de anticuerpos también colabora para aumentar tanto sensibilidad como especificidad en la coxidoidomicosis como dijimos el examen en fresco es muy importante la fase bilamentosa va a crecer bien y luego también acá tenemos las pruebas serológicas que van a contribuir para el diagnóstico al igual que en la histoplasmosis también se puede realizar la búsqueda de galactomanano en orina o en suero aunque no existen pruebas comerciales en nuestro país en el caso de las micoses oportunistas bueno es más complejo porque no siempre llegamos al diagnóstico de certeza el más fácil es el de la criptococosis que cuando hay un directo positivo es muy rápido los cultivos son relativamente rápidos pero muchas veces el primer elemento de diagnóstico es la detección de antígenos tanto en suero como en líquido cefalorraquino la aspergilosis el examen directo positivo en las formas crónicas o rinocinusales es muy importante los cultivos si están con el directo positivo tienen si suman valor si están con el directo negativo la presencia de anticuerpos o de antígenos circulantes pueden ayudar a certificar el diagnóstico en las formas crónicas las pruebas de detección de anticuerpos son la ayuda o la detección de antígenos a través de lisa o la inmunocromatografía las candidiasis son bastante complicadas muchas veces tenemos un directo positivo el cultivo si encontramos solo un cultivo solo el valor es cuando viene de sitios estériles o cuando tenemos un hemocultivo positivo la mucormicosis acá el gran valor es el examen directo los cultivos no siempre rinden porque muchas veces no se obtiene el cultivo de mucorales especialmente cuando las muestras de biopsia se las trituran mortero y este hongo se muere y no lo podemos cultivar y en la neumocistosis por supuesto es el examen directo en las hialo e ifeofomicosis el examen directo es muy importante la distinción de los cultivos que nos permite ver si son hongos hialinos o de matiáceos esto también tiene valor el cultivo siempre con la presencia en el examen directo el hemocultivo solo tiene valor en la fusariosis y siempre las técnicas moleculares nos van a ayudar en la identificación de especies bueno más o menos ese era un pantallazo de las técnicas que podemos utilizar y bueno supongo que después si tienen preguntas las haremos responderemos al final muchas gracias gracias Ali si las preguntas si están de acuerdo las dejamos para el final así las hacen todas juntas Susi ¿se escuchan? si si se escuchan están todos tan silenciosos acá ahí está bueno bueno ahora Susi espera que lo hago con la presentación de ahí estamos perfecto buenas tardes la parte la parte la parte en este taller es hacer algunos comentarios acerca de las infecciones fúngicas en el paciente pediátrico después de la excelente presentación de Alicia y todo lo que ella ha dicho al respecto voy a tratar de hacer hincapié en algunos puntos para no volver sobre lo mismo que ya ha sido explicado en forma muy precisa con respecto al paciente pediátrico las infecciones fúngicas invasoras son las más comunes son causas comunes las más comunes de los agentes más comunes de estas infecciones fúngicas invasoras en pediatría es la cándida y el aspergibus si bien hoy en día hay emergencia de hongos oportunistas tales como el fusarium el sedoporium sigomisetes y algunos hongos que son resistentes entonces esta infección fúngica invasora se considera una infección del tipo oportunista que ocurre en clase exclusivamente en el paciente inmunodeprimido y en el paciente crítico y que tiene una alta o elevada mortalidad por lo cual es importante tener un diagnóstico rápido y de certeza y adecuado con respecto a estos agentes cándida de CP en latinoamérica se considera que hay 1,18 casos cada mil ingresos y la candidemia es entonces el estudio de la sangre que permitiría sería una muestra valiosa en estos pacientes para poder hacer diagnóstico de candidemia y tomar las medidas terapéuticas adecuadas cuando nosotros debemos sospechar que el paciente puede tener pediátrico puede tener una candidemia cuáles son los principales factores predisponentes porque en definitiva primero es pensar para qué quiero la muestra por qué se ha tomado y sería el comienzo de poder hacer un diagnóstico micológico es decir en definitiva pensar primero sobre ese paciente para después tomar medidas de diagnóstico adecuados entonces la aportación de los catéteres pacientes que porta catéteres venosos centrales que recibe nutrición parenteral que tiene una cirugía abdominal que recibe antibióticos de amplio aspecto o está internado en unidades de cuidados intensivos que recibe tratamiento inmunosupresor que puede ser la causa de una miocitis o una alteración de las mucosas gastrointestinal o de las vías aéreas donde permite una traslocación de la cándida a la sangre o pacientes con asistencia respiratoria mecánica son aquellos en los que nosotros debemos implementar los métodos que fueron comentados anteriormente para recuperar esa levadura de la muestra de sangre sabemos que la mayoría de esos aislamientos van a pertenecer a candidalbicans en un 67% y el resto está en aumento las cándidas no áldricas sin embargo la diferencia de especie no implica que nosotros implementemos ningún medio de aislamiento primario diferente para la recuperación de las distintas especies esto es un estudio del hospital garrahan donde hemos estudiado durante siete años un número de muestras total de 1800 muestras donde podemos ver los aislamientos de cándida albicans y no albicans y cuáles son los principales materiales en pediatría de donde se obtienen esos aislamientos las muestras de orinas de pacientes urópatas la mayoría otros no pacientes de materiales o sea materiales respiratorios biopsias de lesiones cutáneas o de otro tipo líquidos de punción justamente por el tema que hemos mencionado los líquidos peritoniales siempre teniendo en cuenta que todo líquido de punción líquido cefalorraquí líquido peritonial y demás merece ser centrifugado y es importante su centrifugación para la concentración del material y tener una buena recuperación de la levadura hemocultivos retrocultivos catéteres colecciones heridas y accesos son las muestras donde hemos recuperado en estos pacientes tanto especies de candida albicans como de candidas no albicans el aspergillus es otro con el segundo es una especie un hongo muy recuperado en pediatría en este tipo de pacientes sabemos que son varias las especies que se pueden recuperar es un hongo que no es exigente nutricional para su desarrollo en los medios de cultivos pero que sí puede llegar a ser un contaminante por lo tanto es muy importante las precauciones en la toma de la muestra y en el procesamiento de la misma la puerta de entrada del hongo es por la vía aérea a través de las esporas es decir que afecta especialmente a los pulmones de allí las tomas de muestras lavados broncalveolares generalmente pueden llegar a ser otro tipo de muestras pensemos que el paciente pediátrico tiene limitada la espectoración sobre todo los niños más pequeños y los aspirados de senos paranasales que utiliza habitualmente el médico como vigilancia de la enfermedad fúngica invasora entonces esos materiales que van a servir para el diagnóstico directo y el cultivo son uno de los principales que vamos a recibir en el caso que se sospeche una aspergilosis sabemos que hay otras puertas de entrada así que pueden venir otros materiales donde también este hongo puede estar involucrado como las lesiones diseminadas que impactan la piel y esas lesiones glicróticas y esas biopsias ese examen directo y ese cultivo también es útil en el diagnóstico micológico tiene una gran tendencia a invadir los vasos sanguíneos produciendo tombrosis microsis y estos son materiales o lugares donde puede impactar el hongo actualmente como se dijo anteriormente y en pediatría también el diagnóstico se basa en la observación microscópica los cultivos y el antígeno de galactomanano sumado a los estudios de anatomía patológica y acá es donde uno debe hacer un renglón donde subraye el trabajo en equipo del servicio de microbiología con el servicio de anatomopatología donde se demuestre la invasión de los tejidos eso ayuda a la diferenciación de un hongo que está colonizando o hay un verdadero proceso de infección fúngica el galactomanano es muy útil en lo que es la vigilancia de la aspergilosis en el paciente pediátrico es una muestra se puede hacer en muestras de sangre se puede hacer en lavado broncoalveolares es importante hacer un seguimiento del paciente y obtener muestras consecutivas tal cual lo indican los manuales de procedimientos y tener el valor del galactomanano como un valor anterior inclusive a la presentación de síntomas o a la ausencia de un hemocultivo negativo u otras muestras que son negativas este tipo de diagnóstico es muy útil para los pediatras que lo utilizan frecuentemente como una vigilancia en el paciente entonces teniendo en cuenta de que a veces el hemocultivo y el lavado broncoalveolar tiene escaso rendimiento en algunos casos cerca del 50% por lo cual no se va a tomar no vamos a poder recuperar el agente de allí como decíamos anteriormente el diagnóstico definitivo se establece por la angioinvesibilidad y la necrosis más la visualización del hongo y el cultivo en medios que habitualmente los hongos crecen otras de las enfermedades que en algún tipo de pacientes sobre todo los pacientes inmunodeprimidos con una neutropenia profunda trasplantados tratamientos que reciben tratamientos con pelante de hierro y pacientes quemados los pacientes pediátricos son los pacientes quemados son habituales desgraciadamente en este tipo de pacientes que pueden ser por electricidad habitualmente porque son varios hermanitos que ingresan al hospital porque se les quemó la casilla donde viven y estos pacientes son los que pueden hacer una cigomicosis por ingreso por un traumatismo también hay otro tipo de ingresos catéteres tener en cuenta estos materiales en un paciente quemado o en un paciente neutropénico donde la observación de estos elementos como se comentó recién son de mucha utilidad si bien la forma más frecuente es la reina cerebral hay otra forma la forma diseminada las formas gastrointestinales que no son muy frecuentes pero que pueden aparecer en los chicos y el diagnóstico es dificultoso entonces se requiere el diagnóstico micológico adecuado donde haya un adecuado procesamiento de la muestra y en esto uno tiene que tener cuidado con la sistematización del estudio de laboratorio cuando entra la muestra a un sistema donde sigue un proceso y donde por ahí no se tiene en cuenta estos aspectos que indican que por ahí la muestra tiene que entrar en un esquema un poco más preciso por llamarlo de alguna manera y del cual vamos a hablar un poquito o dar algunos datos después como se habló la fusariosis también es un hongo muy frecuente en los pacientes quemados en pacientes con pacientes neutropénicos también neutropenia prolongada enfermedades hematológicas en este caso puedo recuperar la funguemia es muy importante tomar material hacer hemocultivo por cualquiera de los métodos necesarios o conocidos que se mencionaron recién hacer este la funguemia nos está hablando de una manifestación de una infección diseminada y hay que tenerla en cuenta en nuestros pacientes que además pueden presentar a partir de esta diseminación lesiones cutáneas papulonodulares y necróticas de donde se puede tomar material de donde se puede tomar una biopsia y donde tengo muchas chances es de ver el agente y de tener un cultivo y tener que cultivarlo ¿no es cierto? este cultivo no solo es superficial sino que el hongo generalmente puede extenderse a espacia y a músculos también materiales que pueden ser útiles para el estudio de la fusariosis y tener en cuenta que también los materiales respiratorios en pacientes que presentan lesiones nodulares que las puede presentar el aspergillus también infecciones cavitadas o ciertas lesiones inespecíficas como dijo muy bien Alicia la criptococosis también es una enfermedad que aparece en los pacientes inmunocomprometidos celulares pediátricos que puede presentar en una neumonía autolimitada o una neumonía o sea que el lavado broncoalveolar es útil para el estudio se disemina por bien matógena y como tiene afinidad por las catecolaminas su sitio principal o de diseminación son las meninges va a las meningitis produce una meningitis y entonces desde ahí donde es importante pensar en estos pacientes que se hemocultivan que la toma de un líquido cefalorraquidio como por ejemplo en este caso que no sé si llegan a ver fue un hemocultivo positivo donde se observaba este pequeño halo alrededor de esta levadura y esto fue índice de hacer un estudio para ver el aislamiento del criptococo e inducir la toma del líquido cefalorraquidio en ese niño donde no se había sospechado la criptococosis y donde sí se observa en el líquido cefalorraquidio una levadura con un halo muy importante y a partir de esto la detección de antígenos como comentó Alicia que también permite hacer un título poder titularse es decir que inducir con el estudio previo las técnicas que se van a implementar entonces el diagnóstico de la enfermedad fúngica invasora se basa en la sospecha clínica es decir que uno debe tener contacto en lo posible y lo más lo más que pueda con los datos clínicos del paciente porque es muy difícil trabajar a ciegas y los llevaría a cometer errores o a no interpretar adecuadamente cómo debo procesar esa muestra y cómo la debo cultivar y qué técnicas debo implementar para observar y tratar de observar lo que creo que debo encontrar puede ir acompañado si tengo la posibilidad de imágenes donde hay una radiografía o un diagnóstico con imágenes con infiltrado y la enfermedad micótica se destaca sobre todo en un paciente refractario el tratamiento de más de 72 horas entonces ahí hay que implementar un diagnóstico micológico decidir la microscopía que voy a realizar qué técnicas voy a realizar y el cultivo que es una técnica insustituible pero que a veces la sensibilidad no supera el 50% en el caso del laboratorio en el caso del paciente pediátrico es muy difícil inclusive para el médico determinar en muchos casos cómo se diferencia o cómo interpreta ese resultado si es una contaminación una colonización o una infección sobre todo en ausencia de los hemocultivos positivos así que también es difícil desde el laboratorio decidir a veces en determinadas circunstancias cómo interpreto por ejemplo una levadura por ejemplo en un urocultivo entonces uno debe tratar de antes de tomar una decisión de descartar un informe hacer ponerse en contacto con el equipo médico pedir retirar una nueva muestra confirmar si no hay otro foco si no se aisló el mismo agente en otros materiales cómo es ese sentimiento urinario antes de simplemente descartarla por un bajo número por ejemplo de recuperación de colonias en determinados materiales siempre como decíamos antes la anatomía patológica acompaña muy bien con determinadas técnicas que pueden ser hematoxilina PAS como se nombraron pero también nosotros podemos hablar con el anatomopatólogo y solicitar a lo mejor que implementen determinadas técnicas que habitualmente no las hacen y a veces el anatomopatólogo tampoco tiene muy en claro y el trabajo en conjunto hace que se aumente la recuperación y la interpretación del resultado de ese estudio de esa muestra que tenemos en la mano entonces cuál es una de las principales problemáticas en pediatría es el tamaño de la muestra porque nosotros no tenemos posibilidades en muchos casos de implementar muchos tubos o como se puede hacer con el paciente adulto o distintos medios de cultivo y tenemos que hacer una vigilancia como dije antes de esa muestra que ingresa porque a lo mejor no hay capacidad de repetirla o porque no va a ser lo suficientemente grande para hacer todo lo que nosotros querramos hacer entonces como dije antes hay que tener cierto criterio en cuanto a la sistematización de esa muestra teniendo en cuenta no solo la epidemiología de los factores del paciente y de la población que yo estoy estudiando de donde proviene esa muestra sino también se ha adquirido una infección no secomial de la epidemiología en situ desde el lugar donde está internado el paciente tengo que implementar como dijimos criterios para su procesamiento por ejemplo qué técnica microscópica voy a usar si yo pienso que la mayoría de mis pacientes la mayoría tiene una aspergilosis o una candidiasis lo podría tal vez resolver con un examen en fresco y medios de cultivo qué voy a implementar qué medios de cultivo voy a implementar porque si no tengo posibilidades de sembrar tantos tubos a lo mejor debería implementar medios directamente con antibióticos para evitar tener la contaminación bacteriana es decir uno además debe decidir qué técnicas adecuadas entre las técnicas adecuadas el espectro de los cuales yo debería poder tener al alcance y las que realmente el micólogo tiene al alcance en su lugar de trabajo para tener un buen rendimiento y esto viene desde un principio desde el análisis de la anatomía patológica de la epidemiología y de todos estos sistemas que estamos hablando entonces el tipo de muestras también el lavado bronquial los esputos que ahora vamos a hacer una salvedad las biopsias que se puedan obtener según las condiciones clínicas del paciente porque en algunos casos no se pueden tomar líquidos cefral requíos dijimos líquidos de punción los líquidos peritoneales se reciben mucho en estos chicos y el hemocultivo acompañado lo posible con un hemocultivo que por ejemplo en el caso de este caso que tuvimos de criptococosis resultó en incorporar al filmarray que es un método rápido de PCR de detección el panel al panel que se utilizaba de cándida agregarle el criptococos realizar los estudios micológicos adecuados seleccionar una microscopía adecuada porque además el diagnóstico tiene que ser rápido y los cultivos a dos temperaturas a 28 y a 37 grados que medios voy a utilizar tal vez sabiendo la epidemiología yo puedo de movida incorporar al saburó un cromadar o con el examen directo de un lavado broncoalveolar o de un material que es bien centrifugado y bien realizado un examen directo es suficiente para que yo tecida por ahí sí agregar rápidamente un medio de cultivo en el espectro o sea las condiciones de la EORT para la enfermedad posible probable o probada son exactamente los mismos para la enfermedad de infección y fungista invasora en el adulto que en el niño así que la detección de antígenos como el galactomanano que hablábamos recién y también la posibilidad de detectar antígenos con el criptococo y la posibilidad de detectar por ejemplo histoplasma en orina las técnicas adecuadas para el neumocistis se utiliza la inmunofluorescencia fundamentalmente y la PCR y también obviamente vamos a tener en el panel la búsqueda de anticuerpos ante la sospecha de una micosis sistémica endémica porque comenté que el esputo iba a ser una salvedad aparte en general la muestra de esputo que se obtiene en el paciente o que recibimos en un hospital pediátrico provienen de los pacientes fibroquísticos aquellos pacientes que ya tienen edad y tienen capacidad de emitir un obtener espectoraciones profundas que sabemos son niños que sufren una enfermedad hereditaria por alteración de un gen donde se termina produciendo una alteración de la eliminación de la sal y esto produce que el paciente tenga una cantidad de moco o unas secreciones mucosas que afectan tanto el pulmón el párgras y tubos digestivos y reproductor entonces esa espectoración en general es una espectoración muy mucosa muy densa y entonces en ese tipo de muestras uno como un tip para tener un buen rendimiento uno debería ajustarse a los protocolos que indican que esa muestra tiene que ser de alguna manera diluida tiene que ser lisada nos utiliza habitualmente en antilsisteína sabemos que el 15% de los pacientes con infección fibroquística el 15% son infecciones nicóticas pero también si bien en el protocolo existe una serie de medios de cultivo que se pueden instaurar también sabemos que por ahí el eritritol no hace falta agregarlo porque es para el aislamiento de hongos negros y los hongos negros crecen bien generalmente si están presentes en los medias o en las placas de saburo que vamos a sembrar ambas temperaturas para poner una buena recuperación si pensamos en micosis sistémicas endémicas en el caso de este tipo de pacientes yo les traje acá una serie que se estudió en el hospital Garrahan del 2008 al 2016 2008 a 2016 donde se obtuvieron 13 pacientes o sea se hizo diagnóstico de 13 pacientes con cuadro clínico o por serología cultivo o hallazgos sistopatológicos distoplasmosis es decir uno estando en zona endémica debería considerarlo en los niños en Argentina el diagnóstico distoplasmosis como un diagnóstico diferencial en pacientes con enfermedad sistémica sin diagnóstico etiológico entonces volviendo a lo que dijimos antes uno debe seleccionar debido al tamaño de la muestra sobre todo de las biopsias o algún otro tipo de muestras también que de acuerdo a la epidemiología que va a decidir en pos de que esa muestra entre a un sistema de procesamiento donde el médico solicita estudio psicológico bacteriológico y virológico y esa muestra es repartida en un montón de estudios que se solicitan bajando la sensibilidad del método y bajando la recuperación de la gente cuando uno en realidad debería de alguna manera tratar de que eso no suceda y que la muestra sea recuperada y sea procesada correctamente sin digamos achacando un poco el espectro del diagnóstico en base a todo lo que hemos dicho hasta el momento es decir y para ir terminando los antecedentes clínicos los antecedentes epidemiológicos quise hacer hincapié en esta presentación en estos términos en estos puntos ajustan el procesamiento y ese ajusto del procesamiento lleva una interpretación y junto con la interpretación del resultado lleva a un buen rendimiento de la muestra y a un buen estudio micológico que comprendería todos los estudios que Alicia remarcó en la presentación anterior entonces como conclusiones es fundamental un trabajo en equipo el trabajo del profesional junto con los técnicos de laboratorio donde uno debería encaminar hacia un diagnóstico hacia un procesamiento adecuado de las muestras tener en cuenta en la medida que podamos y no sea posible nunca dejar de tratar de tener los antecedentes clínicos epidemiológicos para de tal manera de implementar criterios de ajustes para el procesamiento que sea un procesamiento rápido que sea un procesamiento efectivo y que también incluya una eficiente transmisión de los resultados muchas gracias Muy bueno Susi la verdad que un buen resumen acoplado a lo de Alicia muy buena información no sé si hay preguntas Mira en el chat no veo preguntas sí muchas felicitaciones un placer escucharlas todos están muy muy contentos así que está excelente yo para romper un poquito el hielo de las preguntas si ustedes tuvieran que comenzar ¿no? en un laboratorio y comienzo con hacer profundas porque ya tengo montadas las superficiales ¿ustedes qué aconsejan? ¿por dónde empezar? ¿solo cultivo? ¿pongo muchos métodos no basados en cultivos? ¿hago un equilibrio? a ver la mirada de ustedes Yo volvería a lo mismo a ver qué tipo de pacientes qué tipo de muestras ingresan qué tipo de pacientes ingresan a ese laboratorio y en base a eso si entran muestras de un paciente donde yo sé que van a entrar muestras de pacientes con enfermedades sospechas donde se sospecha una enfermedad sistémica endémica tengo que tratar de tener la mayoría de los medios de cultivos adecuados y las técnicas adecuadas para llegar a un rápido y eficiente diagnóstico por lo menos lo más que pueda y si no derivarlo pero para derivarlo uno tiene que tener en cuenta de que dentro del espectro entran ese tipo de determinaciones yo creo que pasa por eso digo que pasa empieza de un criterio ¿no? claro acá ya hay una pregunta que nos dicen nos suelen pedir galactomanano en pacientes adultos que no son neutropénicos o están bajo quimioterapia pero están inmunosuprimidos ¿qué opinan de la realización de la determinación en estos casos? no está indicada la técnica para pacientes no neutropénicos en realidad no está indicada para pacientes no neutropénicos la realización de galactomananos nosotros en mucho tiempo el servicio de trasplante de médula ósea lo seguía enviando aún en pacientes no neutropénicos hasta que después de un estudio seriado se dio cuenta que no le daba ninguna información adecuada necesaria y decidió optar por no hacerlo más en realidad no debería porque no tendría criterio de interpretación ¿alguien quiere agregar algo? bueno acá hay otra pregunta otra pregunta que dice si el paciente está inmunocomprometido ya sea adulto o niño ¿con cuánta rapidez se realiza el diagnóstico para comenzar a tratarlo? comenzar a tratarlo claro en cuanto tenés el diagnóstico tendrás que comenzar a tratarlo pero la velocidad va a depender de la muestra que tengas de qué estamos hablando si es una técnica como detección de galactomanano o ese tipo de cosas bueno rápidamente vas a tener un resultado si tenés un examen directo positivo ahí también tenés una cosa una respuesta rápida ahora dependiendo por eso del tipo de material y del tipo de determinación que se pueda hacer de acuerdo además con la localización y todo la velocidad va a depender de varios factores ¿no es cierto? está bien Susi ¿cuál es el volumen mínimo para realizar lisis y centrifugación en pediátricos? y depende de la edad del pediátrico depende de la edad del pediátrico o sea en el pediátrico si se a veces inclusive porque inclusive las vías que tienen ya están tan deterioradas que no se las puede tomar pero en realidad todo tipo de toda muestra aún mínima la tomamos se toma y se hace la lisis y se procesa o sea son materiales preciosos para un paciente pediátrico no se pueden descartar ¿sí? por ahí el diagnóstico el cultivo es negativo porque es negativo la baja recuperación del hongo por la fisiopatogenia de la enfermedad como bien dijo Alicia en la fase de la aspergilosis muchas veces es negativo pero la mayoría de las veces es negativo pero no podemos descartar la posibilidad en un paciente crítico de hacer un diagnóstico por hemocultivo por más chica que sea la muestra respetando siempre la dilución de última exactamente de última uno también puede informar que esa muestra fue un volumen escaso o hablar con el médico y solicitar en lo posible por ahí otra muestra algo que yo no comenté a raíz de esta pregunta a veces a veces la muestra es tan pequeña y pasa que no el infectólogo pero por ahí no lo tiene tan claro el cirujano que es que la muestra no está repartida en forma igualitaria entre el laboratorio de micología y el laboratorio de anatomía patológica entonces a veces esos resultados discrepan entre lo que ve uno y lo que ve otro por eso es importante el estudio complementario lo que hay que aclarar y trabajar con el médico y que deben saber es que al no llegar al laboratorio de micología no hay recuperación y entonces no hay pruebas de sensibilidad que aunque parezca tan obvio a veces la muestra es pequeña y va solamente anatomía patológica o va una muestra muy representativa anatomía patológica y la otra menor llega al laboratorio de micología entonces en un lado te da positivo y en el otro da negativo pero es importante siempre la interconsulta después hay una pregunta acá Miriam Blanco nos pregunta en la estadística de Candida Algarrahan menciona cándidas en muestras respiratorias o sea como las jerarquizarías me imagino y en lavar los concordialares y si el paciente tiene un hemocultivo positivo por la misma especie puede ser considerado positivo puede tener valor y si está formando pseudomicelios y en una gran recuperación merece ser informada al paciente puede ser la cándida puede ser la causa de la neumonía del paciente porque ya comenté también en pacientes que tengan asistencia respiratoria mecánica puede ser una de las causas o porque tiene una alteración de la mucosa porque recibe terapia oncológica y entonces eso produce una alteración de las células de las mucosas y produce una traslocación y esté produciendo la neumonía esta levadura o sea el paciente que recibe terapia oncológica es un paciente muy especial donde tiene muchas alteraciones y no puede descartarse la levadura libremente de un material aunque sea un tipo de este material lavador nosotros tuvimos un caso por ejemplo me acuerdo de un paciente que se había visto anatomía patológica filamentos y nosotros no lo habíamos recuperado hizo como un diagnóstico no me acuerdo si tenía el galacto manano positivo también no lo recuerdo la verdad pero lo que sí recuerdo es que el aspirado tracheal en general se considera contaminante no lo piden en pediatría y la anatomía patológica demora un tiempo cuando la anatomía patológica se vio positiva de ese aspirado tracheal que lo habían mandado para anatomía patológica nosotros lo recuperamos en el laboratorio y era un ensamble de filamentos es decir que si esa muestra hubiese llegado al laboratorio el paciente creo que después falleció el diagnóstico hubiese sido mucho más rápido y uno dice bueno el aspirado tracheal es considerado no es considerado porque se considera generalmente una colonización como puede ser la levadura sin embargo en ese caso hubiese sido era jerarquizable es decir que es muy difícil a veces hacer el diagnóstico depende siempre del contexto del paciente acá preguntan ¿viene método de lisis centrifugación para equipos automatizados o solo se realizan de forma manual? La lisis centrifugación habitualmente se hace digamos lo que tenés son los equipos para digamos para realizar la parte de la lisis y la centrifugación bueno tenés que tener la centrifuga pero la lisis sí tenés el isolator si querés pero después la siembra la vas a realizar en los métodos convencionales ya sean los métodos automatizados como se usan en bacteriología o en los medios convencionales de micología que es lo que por ejemplo se utilizó siempre en el hospital pero digamos en realidad la única diferencia estaría en el método de hacer la lisis previamente claro exactamente o sea automatizado 100% no existe no 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 existe o sea están los micolitics pero bueno no es que nosotros los usamos así de rutina eso a veces está más apuntado a micobacterias que a micología por más que sea una especie de lisis exactamente bueno acá siguen diciendo excelente muchas gracias muy claras un placer escucharlas no sé si hay alguna pregunta más que quieran hacer o quieren levantar la mano y preguntar ustedes chicas si quieren hacer algún cierre o agradecer la posibilidad acá aparece una pregunta más nos ha sucedido que no desarrolla a ver un minutito que se me fue criptococcus en la sensibilidad de Sensititre hay alguna forma de procesarla que recomiendan muchas gracias por sus respuestas yo no entendí porque en realidad en el Sensititre vos estás haciendo la sensibilidad por lo cual tenés que tener el desarrollo del hongo previamente y supone que debes tener un cultivo positivo entonces que no le crece después en la placa a lo mejor es el tiempo el inóculo habría que considerar a ver si está bien hecho el inóculo si lo ha dejado el tiempo adecuado para el desarrollo de criptococcus que es más lento que cándida y no sé porque si no debería crecer lo que sí quería decir es que algunas veces nosotros se recibe alguna muestra donde vos tenés una team por ejemplo pacientes que o vienen de otro hospital o de otra institución o te piden inclusive la sensibilidad y porque tienen todavía tinta china positiva pero muchas veces ese paciente que ya está tratado todavía puede mantener una tinta china positiva y el hongo ya está muerto entonces hay que esperar en esos casos ya post tratamiento ver el cultivo para ver si el paciente todavía tiene la criptococosis activa o inclusive para cómo seguir el tratamiento o para ver la necesidad de hacerle una prueba de sensibilidad antifúngica porque a veces la tinta china dura más tiempo positiva que el cultivo exactamente bueno Glo no sé si vos querés comentar algo acá una más en los cultivos de lavado si crece el tricofito en rubrum por ejemplo se tomaría como contaminante es muy difícil que vaya a crecer tricofito en rubrum sería para publicarlo en alguna cosa porque la verdad que un tricofito en rubrum en una muestra profunda no a menos que lo encuentres en una muestra por ahí en una escarificación de piel donde a lo mejor el paciente inmunocomprometido tiene una micosis superficial pero como ustedes saben tricofito en rubrum en general no invade tejidos profundos salvo en pequeños nódulos que puedan ser como en las como se llama en los mayoki o en ese tipo de cosas que forman un pequeño granuloma alrededor del folículo piloso pero si no tricofito en rubrum no puede crecer en un cultivo de una micosis profunda como le digo podría confundirse en el caso de una micosis superficial y que ahí crezca un tricofito en rubrum y que hayan pensado que era otra cosa bueno por ahora creo que ya no hay nada más muchísimas gracias chicas gracias gracias a las dos no gracias a ustedes gracias realmente estuvo re lindo como siempre súper claro han agradecido muchísimo los cuadros comparativos que hicieron de todas las técnicas y como aclararon todos los temas realmente dice que las presentaciones súper ordenadas y claras así que siempre muy útiles y gracias por organizar estas actividades también nos dicen así que bueno les extendemos las gracias a ustedes dos que tuvieron el esfuerzo de preparar la presentación de estar hoy aquí y darnos por supuesto todo su conocimiento toda su experiencia de tantos años maestros de todos nosotros así que bueno muchas gracias si vos querés terminar agradecer a todos los participantes que siempre nos acompañan y bueno las chicas que la verdad que un resumen excelente de todo y también adhiero a lo del trabajo en equipo y bueno y también lo de las muestras entre las diferencias entre anatomía patológica y las muestras que nos llegan a nosotros eso pasa en todos lados a nosotros también nos pasaba y bueno muchas veces nos preguntan por qué ellos ven ciertas estructuras y nosotros no las vemos y realmente cuando uno va a anatomía patológica a confirmar esas estructuras porque siempre los infectólogos nos piden a nosotros que subamos a confirmar ellos mismos nos dicen porque muchas veces ellos están en las cirugías y ven esas muestras que les da el cirujano y bueno ellos mismos nos dicen a nosotros que a ellos les llega la mejor muestra la más representativa y a nosotros siempre nos mandan las muestras del borde eso siempre fue un problema pero bueno en definitiva muchas veces en los cultivos después se terminan aislando el tema es cuando no mandan la muestra para cultivar nos quedamos solo con los directos así que bueno bueno nos pregunta si se publica la clase grabada y si la clase va a estar grabada así que la pueden ver porque piden los cuadros bueno las clases van a permanecer grabadas en el canal de youtube a partir de la semana que viene de la asociación así que la pueden volver a mirar ahí y tomar todas las anotaciones que a veces se nos pasan cuando estamos así queriendo escuchar y no estar a la vez así que bueno muchísimas gracias a todos por participar y acá hablan de su generosidad mil gracias y bueno muchas gracias chicas y nos vemos